Meibor, vamos al meollo del asunto y sobre todo te voy a leer la siguiente noticia. Dicen, y este es el que quiere hacer la guerra a Ucrania. 38 congresistas piden que Biden se someta a pruebas cognitivas urgentemente. Meibor, ¿qué le pasa a la momia que le tienen que someter a pruebas cognitivas que no están en plena salud? Y lógicamente eso es un peligro no solo para los Estados Unidos sino para el resto del mundo. Si Biden no pasa de estas pruebas cognitivas, ¿podría ser el fin de este señor? Hola, bueno, en este aspecto fundamental hay una reglamentación por parte del Congreso y de la Casa Blanca. El año pasado Joe Biden se sometió a las pruebas normales, pero no a lo que se conoce como el testing de Montreal, que permitiría conocer si Biden está apto o no y tiene una capacidad cognitiva o no para ejercer la presidencia. Vale destacar que el expresidente Donald Trump se sometió a esta prueba a solicitud de los demócratas. Pero en estos momentos, lamentablemente, los republicanos no cuentan con los votos suficientes para que esto se haga una realidad. Es simplemente una solicitud que no tiene ningún tipo de posibilidad de que triunfe. Cuando estas pruebas se realizan y el presidente no resulta en capacidad cognitiva, entonces se pone en esencia prácticamente un protocolo que existe y podría conllevarse a que el Congreso de los Estados Unidos discutiera en plenaria si es apto o no debido a los resultados de esas pruebas. Pero conociendo que en estos momentos existe, uno, los medios de comunicación a favor, dos, hay una mayoría de demócratas en el Congreso, entonces esta solicitud no va a tener efecto hasta que haya o un cambio en las dos cámaras o que sencillamente Biden no muestre una capacidad para seguir manejando el país que hasta el momento, dicho sea de paso, ha tenido bastantes dificultades y se ven todos los días en sus apariciones públicas. Entonces, Maybor, lo que tendrían que hacer los republicanos es esperar a las elecciones al Congreso, sacar la mayoría que las encuestas prevé, que empiecen a dominar esa cámara y ahí sí que podrían hacer esa iniciativa. Si en el caso que los republicanos tuvieran mayoría en el Congreso y en el Senado o solo en el Congreso, ¿podría salir adelante esa iniciativa y podríamos ver algo histórico, que un presidente salga anticipadamente porque tiene problemas cognitivos? Eso podría ser, pero te adelanto que el remedio es peor que la enfermedad porque en ese caso subiría Kamala Harris al poder y te puedo explicar que no se sabe en estos momentos quién es el que tiene menor capacidad para gobernar este país, si es Kamala Harris o es Joe Biden. Entonces, prácticamente los norteamericanos están al frente de un escenario bastante complejo porque de llevarse a cabo esto, entonces Kamala Harris subiría y ya hemos visto en su trabajo en la frontera, por llamarlo de alguna manera, o en todas las ejecuciones que ha hecho como vicepresidenta, que ella no está capacitada para gobernar a los Estados Unidos. ¡Gracias!